chicos muy pero muy buenos días como andan fanáticos de las motos 28 de diciembre 2020 ya falta poquitito para que se vaya este año tan diferente complicado donde hemos tenido que pasar una prueba muy difícil pero bueno en este vídeo lo que quiero es invitarlos a que se sumen a una página que yo tengo en facebook que no es nueva ya tiene como 34 años antes era fans de alberto boni tv no me gustaba eso de fans porque la verdad pues parecía yo ahí lo que quería era juntar un poquitito la gente que estaba más activa los que los que estaban siempre ahí siguiéndome con todas las publicaciones y demás así que decidí cambiarlo y lo llamé hace un par de meses amigos de alberto boni tv ya no fans sino amigos de alberto boni tv así me van a encontrar en facebook y los quiero invitar porque acabo de hacer un cambio a partir del día de ayer domingo el sitio está abierto el sitio es abierto para que ustedes puedan publicar algunas cositas eso sí no ventas no discriminación no importa el tipo de moto que tengas están subiendo ahí fotos para que conozcamos justamente su máquina están subiendo algunos lugares así que si tenés para compartir con nosotros como digo en algún lugar interesante el que más te guste la ruta que más te agrada recorrer mostrarnos tu moto mostramos tus amigos para eso es amigos de alberto boni tv así que vuelvo de nuevo se los dejo ahí abajo en facebook me van a encontrar ahí se suman yo les doy de alta y automáticamente empezamos a compartir cosas que sumen siempre cosas que sumen chicos no agresión no falta de respeto vamos con buena onda que es lo que nos gusta aprovecho también para desearles un muy pero muy feliz 2021 como digo que se vaya este 2020 que nos agarre vacunados el 2021 y que obviamente salgamos a disfrutar todo lo que quedó pendiente en este año chicos muchas gracias súmense ahí facebook amigos de alberto boni tv tengan paciencia y que yo voy viendo todo obviamente los voy dando de alta y compartimos nos conocemos y nos seguimos conociendo mejor dicho desde cualquier parte de la república mexicana fuera en otro país así que bueno chicos les mando un abrazo chau